¿Qué tal amigos de Hablemos de Ópera? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Ópera en Casa. Estas transmisiones que hacemos abiertas a nuestro público en estos momentos difíciles y de reclusión. Por supuesto hay que empezar mandando un mensaje de aliento, de solidaridad a todos y una recomendación de que nos cuidemos, de que entendamos que cuidarnos a nosotros es cuidar a todos los demás, es cuidar a todos los que queremos en estos momentos difíciles, pero sin duda, sin duda, pasajeros. Tenemos que empezar y queremos empezar dándole la bienvenida a los públicos que nos acompañan el día de hoy y a las instituciones nacionales y extranjeras que se han sumado honrosamente para nosotros a nuestras transmisiones. Y ahí va la lista que ha crecido, es cada vez más amplia y de verdad más honrosa. Empezamos por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la Ópera de Los Ángeles, la Ciudad de Los Ángeles en California. Un saludo hasta allá. Hola, Ópera Latinoamérica está importantísima, la más importante agrupación de teatros, de casas de ópera latinoamericanas con casi 40 afiliados. Gracias por transmitir, por sumarse a nuestro proyecto. El Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, saludos también para nuestros amigos, nuestros hermanos colombianos. También tenemos el gusto enorme de dar la bienvenida a la Fundación Sinfonía de República Dominicana. Un saludo también hasta esas tierras lejanas, pero cercanas, gracias a las redes sociales y a la tecnología. Damos la bienvenida y el agradecimiento también al Canal 22, al Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, al Forum Cultural Guanajuato, al Instituto Sinaloense de Cultura, a Proópera AC, al Festival Cultural de Santa Lucía en Nuevo León, a la Secretaría de Cultura de Coahuila, al Instituto Sonorense de Cultura y al Festival Alfonso Ortiz Tirado también en Sonora. Empezamos también diciéndoles cuáles son nuestras redes sociales para que entren en contacto con nosotros. Por supuesto, esta página Hablemos de Ópera. Y también pueden encontrarme en Twitter en la dirección arroba G. Kleinburg. Como les hemos dicho, tenemos toda una serie de actividades abiertas para ustedes y también tenemos algunas cerradas. Nuestro proyecto tiene que sobrevivir y ahora hemos migrado nuestros cursos y nuestras conferencias en línea. Les anunciamos que a partir del próximo jueves 2, viernes 3, lunes 6 de abril, haremos nuestro curso en línea, la ópera paso a paso, una introducción a la ópera, la historia de la ópera, el génesis de la ópera, su evolución, pero también al canto perístico, qué es cantar en términos operísticos, cómo se canta, cuáles son las tesituras. Serán dos módulos, este será el primero y pueden inscribirse al 55 43 47 02 83, al correo hablemosdeopera1 arroba gmail punto com y por supuesto a las redes sociales que ya les dije. Y ahora sí, nos vamos directamente en materia. El tema del día de hoy es Rossini, de los canelones al belcanto. Y es que este título describe al personaje, a uno de los personajes por supuesto referenciales en la historia de la ópera. ¿Quién, amando o no la ópera, conociéndola o no, no ha chiflado alguna vez el área de Fígaro, Fígaro cuá, Fígaro la? ¿Quién no ha oído mencionar el nombre de Rossini? ¿Quién no ha visto en alguna ocasión, en algún restaurante, algún platillo con su nombre? Canelones, turnedó, filete, huevos, hay de todo. No sabemos cuántas de esas recetas sean de verdad suyas, pero sí sabemos que muchas lo son y que era un glotón profesional. Pero Rossini no era solamente eso. Rossini se convirtió a lo largo de su carrera, una carrera peculiar porque arranca fulgurantemente y de pronto a los treinta y pocos años se detiene por completo. A los treinta y cuatro, treinta y cinco años, Rossini deja de componer y guarda silencio casi cuarenta años. Hasta el final de su vida no vuelve a escribir una ópera. Ese es uno de los grandes misterios de la historia del género. Y se puede enfocar desde una perspectiva clínica, económica o simplemente hablar de que era un gran holgazán, que también lo fue. Así es que, ¿por dónde empezamos hablando de nuestro amigo? Primero que nada habría que decir que tiene un lugar fundamental, como hemos comentado, en la historia de la ópera. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante Rossini? Rossini es importante por el número colosal de óperas referenciales que escribió, pero sobre todo por haber consumado y llevado hasta un nivel de excelsitud la llamada ópera bufa, la llamada ópera cómica italiana. Esta ópera que se basa en los enredos, que parte muchas veces de cuentos, que parte de historias chuscas, pero que siempre en el fondo tiene algo peculiar, sobre todo en la pluma de Rossini. Algo extraño, algo oscuro, algo siniestro, algo un poco enloquecido, pero también tiene algo vertiginoso, algo que nos enciende, nos entusiasma inevitablemente. Porque Rossini, vamos a empezar con un poquito de clase, un poquito de teoría, y les prometo que después nos vamos a las anécdotas, a las frases, a las partes chuscas de su vida, de su carácter y su personalidad, que son enormes. Pero un poquito de clase, no nos va a venir mal. Ahora, decíamos que este vértigo, esta velocidad incesante en sus óperas, tiene una implicación un poco más seria. Esto que los que estamos pensando mucho en la ópera llamamos la continuidad dramática. Es decir, si bien todavía la música de Rossini está parcelada, está cuadriculada en pequeños compartimientos, en cajoncitos, a los que llamamos aria, dúo, obertura, cuarteto, sexteto, recitativo, todos uno tras de otro, como en una suerte de fórmula prefabricada. Rossini, por virtud de su genio y de una serie de elementos musicales que él literalmente acuñó y desarrolló, a los que incluso hoy llamamos el código Rossini, logró, decía yo, a través de estos elementos, generar una sensación de que la música avanza, de que la música no se detiene, de que es una suerte de obra de teatro de verdad que avanza vertiginosamente, aunque de hecho siga parcelada, dividida, buscando aplausos intermedios, pero también genera esta suerte de concertantes, estos momentos en los que varios personajes, tres, cuatro, cinco, ocho, pueden cantar al mismo tiempo junto con el coro, junto con la orquesta, en una suerte de pandemonio. Estos momentos de confusión, de perplejidad muchas veces, por eso a veces le llaman ensambles de perplejidad, son una receta de Rossini. Y hay algo más, para terminar, para no irnos demasiado con la clase. Hay otro elemento que es importante, el llamado creciendo, es decir, este momento, este recurso de Rossini para hacer que las cosas crezcan, que la música se vaya haciendo más grande, más grande, más voluminosa. Siempre doy un ejemplo que funciona bien para entenderlo. ¿Recuerdan las caricaturas? El corre caminos o cualquiera de esas, en las que de pronto se ve que algo va cayendo de una montaña y se va haciendo más grande, más grande, más grande, y termina apabullando al personaje. Así pasa con la música de Rossini. Así pasa con sus crescendos. No embalde el mote que más le gustó recibir y por el que mucha gente lo conoció fue el señor crescendo. Esta suerte de bola de nieve con una serie de elementos técnicos muy interesantes, Rossini hace que nosotros percibamos, creamos que la música va más rápido, pero no va más rápido. Lleva simplemente más notas en el mismo pulso, en el mismo tiempo, y va agregando instrumentos. Instrumentos que Rossini manejó de una manera única. Incorpora nuevos, no es que incorpore nuevos instrumentos, pero incorpora instrumentos a la orquesta de otra manera. Las maderas tienen un peso mucho mayor. Las flautas, los cladinetes, los fagotes, tienen una presencia que no tenían antes con tanta intensidad en la orquesta operística. Y también hace un uso de las cuerdas novedoso en muchos momentos. Las cuerdas en Rossini no solo son raspadas, sino que son golpeadas de una manera percutiva, como si fueran también un poco un personaje de percusión, un instrumento de percusión. Decíamos de verdad que podemos hablar mucho, mucho de la técnica de Rossini, pero dejémosla de un lado, si les parece, y hablemos también de su parte simpática, de esto que lo convierte en un personaje único. Les aseguro que se van a divertir. Este hombre, que escribió también óperas serias, es importante entender que tiene óperas serias, óperas dramáticas, como Semiramide, como Mahometo II, como Isabel, reina de Inglaterra, hay un larguísimo, etcétera, como Guillermo Tell, su última ópera, ya escrita en francés, en Francia. O sea, también este hombre es fundamentalmente el gran exponente de la carcajada óperística. Un hombre con un sentido del humor que no solo se manifestaba en sus partituras, en sus temas óperísticos, sino en su intelecto, en su acidez, en su rapidez mental, en su lengua punzante, viperina siempre, sardónica, irónica. Y yo siempre he dicho que la gran carcajada y el primer gesto de gran humor de Rossini empieza con su propio nacimiento. Porque el Señor decidió que no iba a nacer en un día común y corriente, que iba a nacer en el día más singular de nuestro calendario. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Es una adivinanza, pero no es difícil resolverla. El 29 de febrero. Ese día que solo sucede de vez en cuando porque no nos cuadró el calendario ni le tenemos que agregar el llamado día bisiesto. Así es que Rossini es, fue y seguirá siendo el compositor más joven de la historia porque en estricto sentido solo cumple años cada cuatro. Así es que veamos, si murió en 1868, hagan la resta de 2020 a 1868, pero a la resta divídanla en cuatro. Así es que tendrá muchos menos años de muerto, habrá vivido menos y todo habrá sido más corto. Me parece que es una parte humorística de entrada en su vida. Hay otra que también, si no humorística, lo define un poco. Le decían el alemancito, el tedesquino. ¿Por qué el tedesquino? Porque Rossini, que fue siempre un extremo exponente de la ópera italiana, tenía un gran dios. Y ese gran dios era Wolfgang Amadeus Mozart. Rossini había estudiado en la misma ciudad, en la misma academia en la que Mozart pasó algunos días tomando algunas clasecillas que falta no le hacían. Rossini estuvo en esa misma academia, en Boloña, y ahí descubrió la música de Mozart, la música de Haydn, es decir, música germana, música tedesca. Y por eso le quedó ese apodo. Rossini fue un chico prodigioso, un hombre que desde muy pequeño, desde muy jovencito, casi niño, podía escribir música de primer nivel. Y eso lo convirtió en un flojo profesional para el estudio. Rossini apenas sí estudió. De hecho, era algo que le criticaban y algo que él lamentaba. Llegan a decir que Beethoven comentó que algo así como que Rossini era una suerte de Mozart sin los golpes educadores de un maestro. Y este chico, que muy pronto empieza a descollar en el mundo de la ópera, primero con una serie de óperas cortitas en un acto, unas pequeñas farsas que hace en Venecia, que hace en Milán, y que le dan una fama súbita, lo vuelven una estrella. Este joven, muy pronto se vuelve también un hombre ambicioso, artísticamente, económicamente, y un gran negociante. Uno de los grandes administradores de su propia carrera. Un hombre que negocia bien con los empresarios de los teatros, con los teatros, con teatros del extranjero, que tiende una red musical sólida, como buen compositor de ópera, se hace muy amigo de cantantes, y no solo muy amigo de cantantes. Llega a casarse con Isabela Colbrán, una de las grandes sozopranos de su tiempo, y escribe para ella muchísimos de los papeles de ópera, protagónicos femeninos, de una parte sustancial de su carrera. Es tal el amor por esta mujer por parte de Rossini, es tal el amor por su voz, por ese instrumento, que literalmente, Rossini escribe para ella, hasta el punto de llegar a crear una verdadera y nueva tesitura, un nuevo tipo de voz, que es la mezzo-soprano casi contralto-rossiniana, es decir, una mujer con una voz mucho más oscura, más gruesa, pero que conserva la agilidad, la agilidad para hacer lo que llamamos, en términos operísticos, coloratura, estas acrobacias, estos fuegos artificiales vocales, que yo, en ocasiones, para simplificar, llamo gorgoritos, contra lo que los puristas pudieran admitir, si decimos gorgoritos, este sonido, este trinar de los pajaritos, cuando sentimos eso, en la voz, cuando escuchamos que una voz está haciendo eso, es que está haciendo coloratura, y Rossini fue uno de los grandes exponentes de esta manera de escribir para la voz, de estas acrobacias, él, incluso, porque era la moda, permitía que los cantantes, las cantantes, adornaran todo lo que quisieran su música, es decir, él les daba una suerte de platillo básico y permitía que lo aderezaran, en México, tal vez en el extranjero, no entiendan muy bien este término, digamos que permitía a Rossini que cada quien le pusiera tanta crema a sus tacos como quisiera, eso lo hizo hasta cierto momento, hubo otro momento en el que Rossini decide, no, ya no, ya no quiero que hagan todos estos adornos porque están deformando mi música, y hay una anécdota, prometía anécdotas y viene una segunda anécdota, una anécdota muy famosa de Rossini estando ya en París, cuando alguien, algunos dicen que la viardó, algunos dicen que otra cantante, no sabemos exactamente quién, va al salón que Rossini a veces prepara para recibir invitados y le canta una de sus más famosas arias, una boche poco fa del barbero de Sevilla, Rossini escucha esa aria llena de adornos, cuando Rossini ya no admitía todos esos adornos, cuando él ya escribía los adornos que valían y prohibía los que no valían, escucha, decía yo, esa aria llena de adornos, aderezada hasta lo indecible, y Rossini termina y aplaude muy satisfecho y le dice a la cantante oiga, qué bien canta usted, qué lindo, qué linda aria, ay maestro, muchas gracias, y Rossini agrega de verdad, qué linda aria, ¿de quién es? Ese es Rossini, ese es el humor ácido de Rossini, pero decíamos que también Rossini era un gran negociante, cuando él se da cuenta de que realmente él parte el pastel, él parte la torta, como dirían en algunos otros lugares de América Latina, él realmente tiene la sartén por el mango de la ópera en Italia y en Francia y en Viena y en muchos otros lugares, es el dios europeo, es el dios mundial en vida de la ópera, Rossini exige cosas muy fuertes a los teatros y ahí les va otra anécdota que probablemente no conocían, en aquella época los teatros eran mucho más que un espacio para ver una obra, una ópera, eran un espacio de convivencia, la gente compraba sus palcos como ella hace por ejemplo en los estadios de fútbol, los adornaba, ponía su cocina, llevaba a su gente, eran espacios donde no solamente gozaban de las funciones óperísticas, sino que negociaban, trabajaban y hacían muchas otras cosas que tal vez no podemos mencionar. Y en esos teatros, en Italia sobre todo, había casinos, es decir, había centros de juego, de apuesta, porque eran un gran negocio para la casa. Rossini se dio cuenta desde muy pronto que ahí había también otra oportunidad, que finalmente él, su música, su ópera, era el verdadero centro de atención de todo eso. Era la razón esencial por la que todo el mundo estaba ahí y que había mucha gente metiéndose un dineral con el tema del casino. ¿Por qué él no? ¿Por qué un compositor no podría acceder a eso? Y Rossini empieza a negociar con los casinos y a pedir una comisión de sus ganancias por ópera. No sólo eso, más adelante, Rossini incluso pide ser parte de los empresarios del casino, digámoslo, pide acciones del casino. Díganme ustedes si no estamos hablando de un gran, gran negociante también. La flojera de Rossini es proverbial. Se dice que fue uno de los grandes procrastinadores, posponedores de la historia de este género. Sí, lo habrá sido, pero su producción fue por demás basta y si trabajaba tarde, ese era su problema porque el resultado era habitualmente magnífico. Se dice que incluso El Barbero de Sevilla, una de las óperas más famosas de las cinco, cuando mucho, óperas más famosas, escuchadas, amadas, interpretadas de la historia del género que cuando se estrenó, es decir, que el periodo de composición para estrenar la obra fue de sólo 20 días. Es difícil de creer, hay algunas polémicas en relación con saber si de verdad es cierto que pudo haber sido en un lapso tan breve, pero lo que sí sabemos es que fue en un lapso muy corto que ningún otro ser humano mortal podría haber alcanzado, podría haber hecho esa obra en ese lapso tan breve y que el resultado fue maravilloso a pesar de que, otra anécdota, el día de su estreno El Barbero de Sevilla fue un colosal fracaso, uno de los muy pocos fracasos que Rossini tuvo en su vida, un fracaso que le dolió, aunque poco tiempo después fue exitosísima la obra y esto inserta al Barbero de Sevilla en ese selecto club de óperas celebérrimas que fueron un fiasco en su estreno. La lista, El Barbero de Sevilla, Carmen, La Traviata, Madame Butterfly y un etcétera no tan corto. Así es que, ahí tenemos un elemento más. Hablando de la flojera de Rossini, les paso otra anécdota que es buenísima. Ya hablaremos de este Rossini que se queda postrado en su cama muchísimo tiempo o más bien encerrado, deprimido, guardando silencio, lo hablaremos en un momento más. Pero en ese momento hay una anécdota muy famosa de alguien que dice que va a visitar al maestro, el maestro ya obesísimo, en su cama escribiendo y que se le caen las hojas pautadas con un área o un dúo. Y que Rossini es tan brillante, es tan creativo y es tan flojo que prefiere volver a escribir el dúo o el área desde la cama que levantarse con su voluminoso cuerpo y recoger esas hojas del piso. Otro elemento que se le critica y que forma parte de su anecdotario es este de ser considerado por muchos como un autor inadmisiblemente autoplajiario. Es un poco absurdo el término de autoplajiarse porque el plagio es tomar algo que no es de uno y citarse a uno mismo no es plagiarse, pero podría ser un poquito de flojera tal vez o por otro lado entender que Rossini escribía de manera tan profusa, tan prolífica, tan veloz que sus contratos eran tan incesantes uno tras otro de óperas nuevas que de pronto decía pues con permiso pero aquí en el cajón tengo un área que ya escribí que está buenísima que usé para el Barbero de Sevilla y la voy a usar en Isabel Reina de Inglaterra y tal vez en Aureliano en Palmira. O bien el área final del tenor en el Barbero de Sevilla el Chesad y Piu Resistere que muchas veces es cortada porque termina siendo encantable para los tenores que participan y porque a veces las mezzo-sopranos o sopranos que hacen el papel principal no son muy adeptas de que el tenor tenga esa área de lucimiento ulterior y termine robándose el espectáculo. Decía yo que el Chesad y Piu Resistere también es autoplagiado valga el término por Rossini en una ópera posterior nada más y nada menos que La Cenicienta. Ahora este hombre todo humor que yo siempre asocio un poco por sus frases son inagotables de verdad métanse a Google un día y pongan Joaquino Rossini frases y les van a salir muchísimas y yo lo asocio un poco con un Oscar Wilde de la música en términos de este ingenio verbal de este aforismo brillante memorable a flor de piel sería solo humor encontraría otros momentos más oscuros en una de sus frases célebres o anécdotas célebres él habla de lo que significa la tristeza para él y lo hace con una frase que solo pudo haber pronunciado Rossini Rossini dice que solo lloró tres veces en su vida no cuando murió alguien no cuando tuvo una pérdida profunda sino cuando bucharon una de sus óperas alguien dice que se refería a Tancredi alguien dice que se refería a la cambial de matrimonio que esa vez lloró cuando bucharon una de sus óperas otra cuando escuchó tocar el violín a Paganini y la tercera la más amarga y terrible de todas cuando se le cayó al agua un pato trufado antes de comérselo yendo sobre una en una barcaza en un lago es creíble porque un pato trufado créanme que para este hombre significaba casi tanto como una nueva ópera las trufas eran lo máximo en la vida de Rossini otra de sus frases espectaculares es la siguiente las trufas son el Mozart de los champiñones no le faltaba razón ¿verdad? algo entendía de música y algo entendía de gastronomía y sí la gastronomía sobre todo cuando ya se encontró en París fue una de sus labores predilectas decíamos que ya no componía salvo algunas obras como los pecados de vejez como la pequeña misa solemne y algunas otras obras pero ya no compuso óperas lo cual es de verdad eso sí es una tragedia eso no tiene nada de gracioso y es motivo de libros disertaciones estudios nadie se pone de acuerdo nadie puede explicarnos por qué dejó de hacerlo pero sí siguió cocinando y sí que hizo nuevas recetas estando en París era un asiduo de la Tour d'Argent uno de los restaurantes emblemáticos en nuestro planeta y se dedicó a hacer recetas a diestra y siniestra recetas en las que con perdón de sus habilidades culinarias y a pesar del éxito de esos platillos tan pesados realmente lo que hacía era agregarle foie gras y trufa a todo si podía al agua así es que agua con trufa y foie gras hubiera sido ya agua a la Rossini así surge el tournée d'eau el filete a la Rossini los canelones los huevos el pollo incluso parece que existe un pastel Guillermo Tell y luego llegamos a este momento que les mencionaba en un principio este momento en el que a los 37 años exactamente no escribe una ópera más guarda silencio durante 39 años hasta los 76 en los que muere a los que muere en 1868 se dedica a dirigir algunos teatros de ópera el teatro de los italianos entre otros en París se dedica a pasar grandes periodos sin levantarse de la cama sin asearse sin trabajar sin querer ver a nadie salvo su mejor opinión estamos describiendo a un hombre deprimido a un hombre química clínicamente deprimido que después tenía otros momentos menos oscuros menos complicados he dicho también algo que habría sido de la historia de la ópera si Rossini hubiera conocido los antidepresivos no es broma si Rossini se hubiera tomado algún inhibidor de recuperadores de serotonina para hablar muy técnicamente seguramente habría seguido escribiendo óperas pienso y seguramente su vida y la vida y la historia de la ópera habrían cambiado drásticamente dentro de las otras tantas cosas que Rossini inventó se dice está el llamado arpegio el arpegio Rossini que hoy todos los cantantes del mundo profesionales no profesionales y todos los que a veces queremos jugar a que somos cantantes de ópera usamos para vocalizar esas arpegios ascendentes y descendentes se supone que son también autoría invento de nuestro personaje y hay más frases por ejemplo se dice que un banquero parisino le mandó en alguna ocasión una mole de racimos de uvas al gran maestro Rossini y que Rossini las devolvió prácticamente de inmediato con una notita que decía discúlpenme pero no me gusta el vino en cápsulas creíble también absolutamente a Wagner lo agarraba de bajada le dio hasta con la cubeta de su sentido del humor por ejemplo la más famosa de sus frases Wagner tuvo hermosos momentos pero terribles e interminables cuartos de hora esa es la más famosa pero a mí me gusta más esta hablando de Loengrin la ópera de Wagner Rossini decía Loengrin es una ópera que no puede juzgarse más que tras una segunda audición y yo no pienso escucharla de nuevo fin de la cita y una última que me parece podría ser casi el emblema de cualquier gran restaurante el apetito es la batuta que dirige la gran orquesta de nuestras emociones de verdad podríamos seguirnos horas hablando de este personaje pero queremos reducir a algo cercano a media hora cada una de nuestras emisiones me parece también que es un momento de recordarles a ustedes que nos llamen que nos escriban al 5543 470283 5543 470283 también que nos escriban al correo hablemosdeopera1 arroba gmail.com y también si me lo permiten nuestro comercial un pequeño comercial invitándolos a que si este estilo de contarles la ópera les gusta les parece atractivo y quieren saber algo más de ópera si de verdad le tienen miedo al género o les atrae y quieren acercarse de otra manera inscríbanse inscríbanse a nuestro curso la ópera paso a paso jueves y viernes de la semana que viene lunes de la subsecuente en línea por supuesto el costo es de 1500 pesos por computadora por ordenador por como se le llama device dispositivo en cada casa y pueden seguir este curso desde el hogar hablen al 5543 4702 283 para inscribirse y ya que hablamos de estar en el hogar este es un momento y un espacio importante ya que tenemos la fortuna de que varios miles de personas siguen estas transmisiones cosa que les agradecemos para invitarlos para instarlos a quedarse en casa este es el momento en el que todos tenemos que estar en nuestras casas hablo ahora sí muy puntualmente para nuestro público mexicano los casos se han prácticamente triplicado la infección las infecciones por el coronavirus están empezando su curva ascendente exponencial en nuestro país quédate en casa quedémonos en casa cuidarnos a nosotros es cuidar a todos los que queremos y nosotros también tenemos una pequeña sorpresa humorística y no humorística culinaria rossiniana para terminar nuestro programa del día de hoy aquí en casa porque toda la producción es casera Maite mi esposa es directora de cámaras administradora del proyecto iluminadora community manager etcétera mi hija Galia Claymore desde la distancia en estos momentos nos ha ayudado a editar un video en el que Maite mutada en chef ha hecho una muy espectacular versión de los canelones a la Rossini misma que ya debe estar posteada en este momento en nuestra página hablemos de ópera por supuesto con el área largo infactótum de la chitá del barbero de Sevilla con Dmitri Vorostovsky que en paz descanse ilustrándola vocalmente así es que si quieren también aprender a hacer canelones a la Rossini oyendo música de Rossini échenle un ojito a la página ahora mismo que seguramente ya está esta publicación con nuestro video casero de nuestra realización rossiniana gastronómica en cautiverio en sana distancia guardados como todos tenemos que estarlo durante un buen rato nuestra próxima transmisión va a ser el próximo lunes a las 6 de la tarde y díganos por Twitter por Facebook de qué les gustaría que fuera la verdad es que yo no lo tengo todavía muy decidido y por último reitero una vez más la invitación inscríbanse a nuestro curso La Ópera Paso a Paso les puedo asegurar que se van a divertir gracias gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes soy Gerardo Kleinburg y los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde tiempo del centro de México para que hablemos de ópera en casa a las 6 de la tarde